Seguimos con más en conexión de análisis entrevista, vámonos directamente con Celso Erick Garrido del Castillo, analista de nvnoticias.mx, que nos va a traer la explicación en análisis completo de lo que son estos Pandora Papers, este escándalo internacional en el cual están implicados varios, bastantes mexicanos, incluidos también funcionarios de la 4T. Adelante Celso, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Jorge Luis? Qué gusto escucharte a ti y a todos nuestros radioescuchas de nvnoticias. Oye, ¿qué caso, qué descubrimiento de esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la ICIC, involucró a 600 periodistas de 150 medios, ¿no?, incluidos el Washington Post, The Guardian, y en México, obviamente por el quinto elemento LA, que fueron los que descubrieron. Ellos ya desde 2016 nos han sorprendido por la búsqueda de información, y sobre todo la comunicación de estos datos en los Panamá pesos. Sin embargo, ¿qué nos muestran toda esta parte? Bueno, primero nos muestran que los paraísos fiscales hoy son más vigentes que el mismo. Y bueno, pues, para dar un breve, muy brevísimo análisis de qué es un paraísos fiscales, es un lugar donde existe una mínima imposición fiscal sobre el impuesto a la granja, es decir, que pagas menos impuestos que lo que pagas en un propio país. Y obviamente, también, junto con esta disminución de la base grabable, más bien, la disminución del impuesto, no la base grabable, perdón, del impuesto, pues, también secreto bancario bastante, ¿cómo se llama?, complejo para delimitar esas operaciones. Bueno, pues, entre algunos paraísos fiscales que son comúnmente conocidos, el Estado de Panamá, las Islas Vírgenes, Irlanda, las Islas Caimanes, y ahora también el Estado de Estados Unidos, el pequeño Estado de Estados Unidos, que les voy a mencionar, tiene más empresas que ciudadanos, ¿no?, tiene unos .3 millones de entidades registradas y tiene 700.000 habitantes, bueno, para el de ese tamaño. Obviamente, los paraísos fiscales, ¿qué dan o qué beneficios dan? Trabajan a través de una empresa denominada offshore. Si bien es cierto, estas empresas offshore, se cayó algo, perdón, las empresas offshore no es un delito tener ingresos derivados de un paraíso fiscal. El delito sí implica no informar a la autoridad competente, en este caso, el Estado, que tiene ingresos de esos paraísos fiscales, y bueno, por lo tanto, pueden ser derivados de actividades ilícitas ya en el mercado de ellos. Sin embargo, estos paraísos fiscales están presentes y nos estamos dando cuenta que hoy ya no estamos hablando solo de una cuestión de dinero, sino de finanzas digitales, hoy criptoactivos, ciberdelitos, y bueno, y crean en un mayor desafío a lo que se llama la web oscura, ¿no?, y un mercado oscuro donde se abarca todo, desde entidades robadas, armas de superpacientes, o sea, donde no solamente el rico va y lleva el dinero, sino también el cantante, el político, los criminales, todo el mundo utiliza las cuestiones de los países fiscales. Y como fue, nos lleva a tres de tres RAPs decisivas que tenemos que ver. Primero, la bonedad fiscal, no es lo mismo, no es igual que nosotros paguemos y contribuyamos impuestos, que vamos a quedarnos común y corriente, que tengamos que pagar en una tasa impositiva contra aquellas personas que teniendo la mayor discapacidad que nosotros sean tan egoístas de no poder contribuir a los impuestos, porque los impuestos a pesar de todo el tema de Maribás, la gestión, sirven para comprar medicinas, sirven para construir hospitales, sirven para la seguridad pública y para muchas cosas más que os prestaríamos. Entonces, pareciera que hoy hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Segunda, la doble moral, Jorge Luis. La semana pasada en tu texto denominado Incongruencias, ¿me entiendes cómo en el discurso de que se combate la corrupción por parte de la 4P? Pues pareciera que nada más es en el discurso, porque hoy con esta investigación hecha, y sí, bueno, pues descubrieron que tres personalidades de la 4P están involucradas, con lo cual, pues la lógica de la corrupción se vuelve prácticamente un discurso utópico, donde en todo el mundo se encontraron miles de ciudadanos, y entonces, por lo tanto, pues oye, no estamos haciendo nada. Pareciera que entonces la ley se va a aplicar, pero en los bueyes de mi compadre no hay nadie. Y por último, Jorge Luis, si no puedes con el enemigo, entonces únetele. Creo que tenemos que tener una visión más amplia de lo que está sucediendo. Y te pongo como ejemplo a Singapur. Singapur hoy es el paraíso fiscal más grande del mundo, con mayores beneficios que todos los demás, pero tiene un gran beneficio Singapur que las Islas Caimanes, que Panamá, o que Irlanda inclusive. Tiene una tasa impositiva más baja, y aparte, Singapur tiene, lo que llamamos en cuestiones fiscales, un tratado de doble tributación. Sí, que puedes pagar, si pagas impuestos allá, ya no tendrás que pagar impuestos aquí. Con lo cual, con una baja tasa impositiva, pueden llevarse el dinero totalmente y llevarse las ganancias y las utilidades que generaron en nuestro país hacia Singapur, y no pagar ni un solo peso, Jorge Luis. Con lo cual, pues hoy prácticamente nos quedamos ver de que si Singapur está trayendo a todos estos mercados y capitales del mundo, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo cuando por ubicación en Baja California Sur tenemos la cercanía con uno de los estados con el Producto Interno Bruto más grande del mundo? Y podamos atraer un holding financiero como paraíso fiscal, al igual que el estado de Quintana Roo. Creo que hay que tener otra visión ante este fracaso de los paraísos fiscales, Jorge Luis. Bueno, qué buen dato nos traes en ese sentido, Celso. Me parece bien tu apuesta. Digo, es una apuesta arriesgada también. Muchos sienten que, bueno, pues que es un ilícito esto que se hace y qué bueno que lo explicas. No es un ilícito, es simplemente una condición distinta de cómo manejar la parte impositiva tributaria. Y bueno, buen dato este de Singapur. Qué bueno que nos dices para ver, entonces ir a mover nuestro dinero para allá, ¿no? Sí, ojalá, ojalá se pudiera esto. Pero, este, buen dato, Celso. Y también, bueno, pues ver todos los paraísos fiscales que existen en el mundo porque son muchos países los que cuentan con este esquema, ¿no? Estamos hablando de, en Europa, Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra, Suiza. Bueno, Suiza es, vive de eso, ¿no? Los suizos viven de eso con unos super hábitos impresionantes que no saben qué hacer con tanto dinero. Das bien el dato allá en Asia, como es el tema de Singapur, en todo lo que es el Caribe, las Bahamas, las Islas Vírgenes, un montón de lugares en Bahamas y en todos estos lugares donde están las Islas Caimán, por ejemplo, donde están estos paraísos fiscales. Y, este, y sí, se me hace muy interesante tu apesta, Celso, ¿eh? Y mira, tan solo dígate, si un norteamericano hiciera, hiciera en activos bolsáticos en Wall Street y radical en Estados Unidos, va a pagar en las arcas federales 40% del valor de las acciones. Mientras, si está en Singapur, quedaría exenso. Ahí te la dejo, nada más como estrategia. Oye, tan solo los derechos que le cobran a las empresas, a estas entidades que están dentro de los paraísos fiscales, dan para vivir a la población. Generemos otra fuente de ingresos. No podemos cerrarnos, no podemos cerrarnos a lo que están haciendo otros países sin utilizar los tratados de doble tributación, digo, hay que utilizar todas las armas porque mientras los otros países nos estén utilizando, nosotros tenemos que ser con el juego de la doble moral, Jorge Luis. Vaya, vamos a jugar, vamos a dejar de jugar y vamos a actuar menos. Vamos a actuar más, perdón. Interesante, interesante, Celso. Nada más para cerrar tu comentario. Pues también, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado el esquema para los casinos en México, no? Y, bueno, pues había cualquier cantidad de casinos clandestinos, se abre, bueno, la gran derrama que esto genera, los pagos de permisos que se tienen que hacer a gobernación para poderlos tener y, bueno, pues ahí está, ¿no? Es como si tuvieran un bar y todo, bueno, pues es parte de un esquema y modelos de negocio, Celso. Excelente el análisis y vamos a estar contigo la siguiente semana. Perfecto. Muchísimas gracias a Celso Erick Garrido del Castillo, analista de nvnoticias.mx.